Ya estamos entonces en viaje hacia la albúfera más chiquita y vamos a ver si tenemos la posibilidad de mostrarles algunas imágenes de pesca de lizas en malas condiciones climáticas en pocos tipos más le vamos a estar mostrando cómo llegamos al pesquero juan y juan en la albúfera de mar chiquita estamos llegando al destino kilómetro 473 de la ruta 11 acá van a encontrar como referencia esta construcción y acá doblamos a la izquierda este es el acceso al pesquero juan y juan donde nos espera nuestro guía matizaz y ahí está vamos a tocar la bocina ahí está matiz recreo juan recreo juan y juan acá es donde vamos a entrar nos abre la tranquera y entramos esto es en vivo qué hace mati tanto tiempo vamos 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 por la lista ya no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.